Hoy estamos haciendo un operativo de velocidad para prevenir accidentes, ya que estamos aquí en una zona escolar donde se debe circular a 25 kilómetros por hora. Esta es la brigada infantil compuesta por alumnos de la escuela de Piedras Blancas en Osa. Este miércoles se lanzaron a las calles en un pequeño operativo de la mano con la policía de tránsito de la zona. El fin, inculcar conciencia en los conductores que circulan por esa ruta en ocasiones a alta velocidad. Y le decimos a todos los conductores que por favor no sean los límites de velocidad porque pueden ocasionar accidentes. Ebany se siente orgullosa de pertenecer a la brigada infantil de tránsito, en este caso representando a la escuela de Piedras Blancas, ya que en el pasado se realizaron otros operativos con niños de otras instituciones educativas en el cantón de Osa. Es algo muy bonito porque aquí le decimos a los conductores muchas cosas como consejos de seguridad para prevenir accidentes, que no sean los límites de velocidad ni nada de esas cosas, ya que somos el futuro Costa Rica que queremos vivir. Para pertenecer a la brigada infantil, los estudiantes tienen que cumplir algunos requisitos muy importantes. Para pertenecer a esa brigada de seguridad vial, primero que todo tienen que tener buenas calificaciones, porque somos un ejemplo a seguir, tienen que tener buena conducta porque damos consejos tanto dentro y fuera de la institución. Que manejen con mucho cuidado para que no tengan accidentes y puedan tener una Navidad y un nuevo año muy bonito y sin accidentes. Existen brigadas infantiles de tránsito en las escuelas de Barrio Alemania y La Mona en Golfito, La Piñera en Buenos Aires de Punta Arenas y Piedras Blancas en Osa.